Señor Arias, por favor, ¿qué le ha parecido a esta presentación? Adelante. Solo tengo elogios para estas dos mujeres, porque realmente van a dejar de gritar enseguida, porque es el comienzo apenas. Solo tengo elogios para la profesora Ale Lías y para Carol, porque a mí me divirtió muchísimo todo lo que hicieron, como un espectador. Desde lo técnico, deslumbraron. Ahora bien, por favor, Frisotti, bajame la música, porque quiero... Voy a poner la nota, porque yo tengo que hacer una objeción a esto, y mi nota es, sin lugar a dudas, un 10 clavado. ¡Diez, Arias! No, me permitís decir lo que tengo que decir. Sí, adelante, por favor. Me vas a cortar, porque tengo que decir esto. Ni aunque vuelvan a ser diez veces, Juan no va a bailar como en la profecía. Esto, chicas, chicas, es injusto. Por donde se lo mire, hay una asimetría, hay una anomalía, si vale el término. Juan, que es un gran cantante, no va a bailar así como Ale, esa es la pura verdad. Yo, como Pilato, me lavo las manos y dejo que corra este pensamiento que tengo. Para mí es un 10 contundente, son hermosas. El amor les hace bien a las dos, a la señora y a la futura señora. De verdad, Ale, te digo, el amor te está haciendo bien. Me encanta verte bailar. Y a la señora Carol, por el amor de Dios, es una divina. Pero, a partir de acá, yo ya les dije, les pido, esto no es ad hominem. A ver, Aria, quiero entender. Les tengo un cariño tremendo. No, nada más que para entender. Es injusto. No, no, pusiste un 10. O sea, te parece... Pero esa es mi nota. Pero yo creo que esto lo vamos a pensar con los democulados. No, para un segundito, Martín, un segundito, para ir ordenando la historia. Es muy rápido. ¿Te parece la presentación a tu criterio? Es un 10. Pero ese papá, claro que es un 10. Pero me pongo nomás a pensar en mis fueros internos. Juan, ¿puede bailar alguna vez como la de Lías? Y la respuesta es clarísima. Jamás ni en un millón de años. Pero entonces no es un 10. Sí, es un 10. A mí me contratan para dar una nota. Mi nota es un 10. Presento mi objeción. Este es un jurado de cinco componentes. Yo soy solo una voz. Los cuatro que vienen pueden decir, no, nosotros queremos que valga esta nota, punto y aparte. Pero yo no puedo dejar pasarse, papá. O sea, entonces... Por las otras parejas. Entonces tu 10, digamos, es un 10 provisorio. A lo que decían ellos, no lo hablé con ellos. Le toca a la señora Marley. A lo que decían, ¿qué? Clarín, no entiendo. A lo que decían, ¿qué? Si es válida o no la puntuación. Si es válida o no que la coach baile en vez del... Perdón, perdón. Yo acompaño lo que dice Clary. Pero obviamente, Juan el Padrino tiene sus prioridades. Evidentemente, su prioridad, su prioridad no es el baila. Su prioridad hoy es otro trabajo en el exterior que obviamente lo entendemos. Ahí quiere hablar conmigo la señora o señorita Ale. Hola, Marley. No, el tema es que esto ya era algo previo de Juan. O sea, antes de volver como amenaza, ya tenía este viaje. O sea, no fue algo que ahora él asumió. Que ahora él lo hizo, entiendo. Por eso, solamente fue por eso. Sí. Perdón, un ratito. Antes de volver como amenaza, él ya sabía que no iba a poder estar acá hoy. No sé si hoy, pero sí. O sea, él avisó de su viaje. Yo no sé cómo fue con la producción. Yo ya no manejo eso. Pero sí sabía que él avisó que tenía este viaje. A mí particularmente me encantó el baile de ustedes. Son impecablemente unas maravillosas profesionales. Y cambiando un poco de tema, justamente hoy yo vi mi ex y mi joda. Ustedes fueron la parte de una ficción. Te quiero felicitar por tu noviazgo con Viché. Son novios, ¿verdad? Así mismo. ¿Cómo? Sí, así mismo. Felicidades. Yo le amo a Viché. Es un artista muy... Le mando un besito, se ve que me está mirando. Pero eso no causó ningún disgusto con otra amiga tuya, ¿verdad? Yo estoy re bien. ¿Cómo? Yo estoy re bien. Sí, porque... Yo no tengo problema con nadie. ¿No? Para nada. No, era nada antes de otra amiga o colega tuya. ¿Qué cosa? Y Viché de otra amiga. Yo realmente no quiero hablar de mi vida privada, pero sí puedo decir que hay historias mal contadas. Hay historias mal contadas. Bueno. Bueno, respeto. Quiero dar mi nota y sigan adelante, chicas. Bueno, lo que dijo acá Clary Arias, yo no sé. Yo creo que hay que perdonarle a Juan, que él es un chico trabajador, pero realmente él tendría que estar acá. El público lo aclama y este es su programa. Así que, chicas, brillen siempre. Los elementos que usaron fueron fantásticos. Me encanta. Fuerza a las mujeres. Nueve de Marley, Figueredo, señores. Hasta ahora hay un 19 puntos, 10 de Clary, 9 de Marley. Pero, al parecer, está analizable, digo, es lo que propuso Clary, analizarlo con el cuerpo colegiado. Podremos decir unas notas tentativas. O sea, para Clary el baile fue un 10. Para Marley fue un 9. No sé cuánto va a ser para Calderín y para Zuni, pero Clary propuso, y me encantaría que lo conversen después, qué va a pasar, porque Juan del Padrino, en teoría, tendría que estar bailando y no está aquí bailando. Así que, pausa a él. ¿Al final del programa o qué? No sé, hay tiempo todavía, Arias, porque hay más pares. Una pausa, por lo menos, Dano. No, hay más tiempo por delante, pero bueno. 10 de Clary, 9 hasta el momento, 19 puntos. Muy bien, señores. Foto secreto del maestro Calderín, y por favor. Buenas noches, Carol, Ale. Yo soy una persona que respeto mucho donde trabajo. Tengo las personas que son mi jefe. Yo respeto si hubo una autorización, entiendo perfectamente así. Pero hay cosas que yo no voy a tolerar. Que ponga a dos bailarinas siempre de un nivel que estén bailando, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo. Yo ya estuve donde hubo reemplazo, pero pone más o menos acorde a un nivel de la persona que en el caso de Juan, que no baila nada, que es una marioneta, que para mí es... Que siempre yo le digo que él toma mal, pero no iba a estar bailando. Yo para usted le voy a poner una nota excelente. Yo no tengo ganas de poner notas. Sinceramente. Yo de mi parte no tengo notas. Si tengo que poner una nota, ya se van a dar cuenta qué sería mi nota. Yo tengo que respetar a los otros participantes. Así soy yo. Esta es mi nota. Maestro, ¿te puedo decir algo? Creo que vos dijiste el lunes, le dijiste a la pareja de Ceci y Diego Achar que vos vas a calificar como jurado lo que la producción decida. Si la producción le pone para bailar a dos bailarines, eso vas a calificar. ¿Y por qué en este caso no va? ¿Por qué no voy a calificar? Por el tema de que no es coherente para mí que ustedes dos estén bailando con las dos. Yo voy a poner... Se voy a poner una nota, por Dios. Claro, no, claro. Pero fue algo de producción. Fue algo que yo decidí o... Porque yo no tenía problema. Si me ponían otros famosos, yo iba a bailar... Le iba a hacer bailar a otra persona. Pero bueno, fue algo de producción. Ya escapó de nuestras manos también. Entiendo que... Pero de mi mano no va a escapar así. Es la manera... Es como yo pienso. Entiendo. La producción a mí me dice las cosas, pero hay cosas... Claro, Luis, tengo entendido que sobre la hora se dio el cambio. En realidad tendría que haber estado Juan bailando aquí a priori. Pero sobre la hora... Sobre la hora... Y yo sobre la hora le podría, ¿sabes qué? A bailar ella con singla, por ejemplo. Para mí que bailen los dos. A ese nivel yo veo. Pero espera, Quique. Ese es un dato importante del que estás hablando. Estoy tirando esto porque... A ver, Juan habría justamente pedido el permiso. Se sabía. Ahora, él tendría que estar aquí bailando. Sobre la hora se avisa, se comunica que no iba a estar Juan. Tengo entendido que es así. Y le dicen a la profe, vas a bailar vos. Ahora, por eso es importante tener la consideración del jurado que al fin y al postre son los que califican y los que ponen las calificaciones. Realmente yo la coreografía hice para Juan. Yo hice... Ya terminé toda una coreografía con Carol. No, no, no. No era esto. Y cuando me dijeron tuve que cambiar de nuevo todo. Porque fue para mí súper difícil hacer una coreografía rock en que no sea con pareja porque siempre es más fácil. Entonces tuvimos que... Tuve que crear algo para que justamente sea de dos chicas y tampoco nos podíamos... A ver, profe, para entender un poco, para ordenar la cosa nada más. Juan tendría que haber estado bailando hoy. Se cambió la historia a último momento y te dijeron, profe, vas a bailar vos porque Juan no llega o avisó Juan sobre la hora que no llegaba. Y avisó hace unos días que no sé si se pospuso o se atrasó o se alargó o no sé cómo fue. Pero ahí fue que producción me dijo porque yo le dije ¿qué vamos a hacer? Y me dijo prepárate porque vas a bailar. Y ahí tuve que hacer... Ahí está el dato, Quique. Ese es el dato. Él avisó que iba a ir de viaje para hacer unas presentaciones. Él tenía que estar hoy acá pero pasó algo que vos estás diciendo que se extendió la gira o algo así. Por eso no vino. Pasó algo y avisó que no llegaba. Creo que él pensaba o le dijeron que la ronda iba a terminar lunes. Entonces por eso él dijo que él iba a llegar. Pero como se acortó y terminó jueves ya no llegó. Creo que fue algo así. Perdón, ¿y cómo iba a estar ensayando? Así por mensaje. Yo le envié tutorial todo. Ay, no, no, no. Esta es mi nota igual. Con más razón. Con más razón. Si era un tutorial esta es mi nota. Además, a ver, la producción tiene una salida rápida que es que bailen pero no significa que sea la correcta ni la más justa. Así de simple. Hay que respetar el show. Aquí estamos cinco. Mejor es debatir, chicas. Insisto, esto es personal. Se pueden encontrar 50 salidas a lo que ocurrió. Ahora, ¿quienes juzgan son ustedes? O sea, ustedes son los que van a decir cuánto tiene que tener de calificación la pareja o si no debe ser calificada o si no debe pasar de ronda. Al final, vos tres jurados se califican. Y eso le quiero aclarar que me preguntó que yo siempre respeto pero me da esa posibilidad que yo pueda cuestionar esto. A mí realmente me molesta. Ustedes son excelentes lo que hicieron. No puedo decir nada. Pero no le puedo poner una nota de esa manera. Más que me está diciendo que le iba a mandar por mensaje, tutorial. No, esa yo una vez. No, por eso, insisto con esto, la producción puede dar infinitas, infinitas maneras de parchar esta historia o de buscar salidas a esta historia que es la ausencia de Juan. Ahora, el jurado va a determinar si son valederas o no a la hora de calificar o de pasar a una siguiente. Yo lamento por la señora Karol. De verdad, creo que va a estar medio yetudo esto porque ella tanto se esfuerza. No puede no venir el artista, ese papá. Ella no se esfuerza de verdad esta señora. Ya les eliminó la otra vez casi de manera injusta diría yo. Vienen las amenazas y resulta que no viene el señor. Mirá, mira, está pobre. pero de verdad, yo te lamento mucho por vos, Karol. Sinceramente te digo. Bueno, Zuni, por favor, ¿qué te parece? Adelante. Karol. Aleluya. Una excelente coach. Es muy difícil realmente calificar algo así, pero yo voy a fingir demencia y voy a pensar que vos sos el padrino. ¿Qué está? ¿Qué está bien? Voy a fingir que vos sos Juan. ¿Está bien? Bueno, vamos a lo serio ahora. Realmente impresionante ambas. Me fascinó. Las dos hicieron lo que saben hacer que es bailar, bailar y bailar. La coreografía excelente realmente. Te felicito a Aleluya. También, Karol, sé que hace mucho esfuerzo, como dijo mi compañero Clary. Y no puedo cuestionar mucho porque yo le tengo pena así de repente entre comillas a la producción que se tiene que inventar rápido cosas porque los jurados también le damos trabajo a la producción. De repente se le llama al director o a la directora Rocío no puedo estar, me duelen los dientes el diente o no sé, me fui de viaje o lo que sea. La producción remedia enseguida hace digamos así lo que sabe hacer. Y ahí aparezco yo. Gracias, Marley. Por ejemplo, por ejemplo. Ahí es la parte donde vengo yo. O si no aparece el profesor Robson y como sea, ¿verdad? Pero la producción hace milagro, presenta su show y ahí están bailando las dos chicas. Para mí, yo solo voy a bajar un punto porque no está Juan. no tengo mucho que cuestionar. Para mí hubo el rock and roll. Como dije, las dos hicieron lo que saben. Me fascinó, me encantó. Felicidades, Juan. Así, wow. Saluda a mi amigo Viché, decirle que tiene un buen gusto. Y bueno, suerte, chicos, adelante. Bueno, está bien, Zuni, muchas gracias. Vamos a ver la calificación y después analizar. Voy a bajar un punto. nueve de Zuni. Después se van a juntar a analizar qué va a pasar con todo esto. Repito, no está Juan el Padrino y emocionó Clary y dijo, esto es, a ver, no se puede. Digo, Clary está mal. No hay competencia aquí en esta historia. Más allá del 10 que le puso, dijo, es un 10 simbólico, pero no se puede. Y que en un sincerísimo yo la profe, ah, le dije, y le mandé un tutorial para que baile. Yo realmente con él, él ensayó el primer día, estuvo acá, yo ya marqué y yo, de verdad, él es un chico súper aplicado porque él se va a su casa y él practica bien al día siguiente. No, para, profe, profe, pero no baila lo que bailas vos, en serio. Menos si no es bailarín profesional. Seamos sensatos, no baila lo que bailas vos. Pero es re guapo, o sea, si se practica. ¿Udiese bailado esa señora o se fue, viajó también la señora con él? No, la señora no lo viajó. Yo viajó. Yo viajó. No había llamado a la producción ni bailar. No, no, por eso, es incomparable, es incomparable obviamente entre lo que baila Juan o cualquier famoso y un profesor o una profesora de baile, es incomparable. Por eso, es lo que tienen que analizar. Yo le veo a Juan. Pero es lo que hay, Quique. Yo le veo a Juan frente al espejo bailando, frente al espejo bailando el paso del rock. Yo le veo. Bueno, señor Brites, ¿qué le parece a usted esto? Por favor, adelante. Primero, sos muy buena actriz para fingir demencia. Qué cosa que... Me encanta. Bueno. Y bueno, para mí estuvo acá, Juan. Estoy queriendo desdramatizar un poco. ¿Saben por qué? Porque haciendo memoria después de tantos y tantos años en una mesa de jurado, generalmente presidiendo la mesa, la presencia del coach o la coach en este caso suele ser extraordinaria. Ya cuando, como lo que pasó con el participante español, Marc, puede ser que antes de bajar se lesionó y allí entra a hacer un torazo el coach o la coach. En jerga, un torazo es cuando un imponderable sucede y alguien tiene que venir a la pista, como hizo en aquella oportunidad Ceci también, ¿verdad? Salvando a alguien. A vos te salvó, ¿verdad? Perdón, pasó con India Guaraní también, que bailó la profe Ale en su momento. De un momento a otro, sin tantos días de preparación o eso no nos va. En todo caso tendría que haberse buscado, como dice el señor Arias, alguien de igual condición a las destrezas artísticas y danzarinas de Juan. Y me quedo en algo que vos dijiste. Te admiro infinitamente, Reina, ¿sabes por qué? Porque decís la verdad y la verdad siempre te va a llevar a buen puesto. te admiro por eso. Él tenía permiso o avisó que se iba a ir, pero se suponía que hoy ya tenía que estar, ¿verdad? Y no está. Eso habla del compromiso que él tiene para con su otro trabajo principal que es ser artista cantante. Pero seríamos nosotros muy injustos si es que dejamos pasar esto y abrimos esta puerta porque después ya todo el mundo va a querer entrar por esa puerta, por esa ventana, destapar el techo, meterse por allí también. Entonces, yo coincido con el criterio de mis compañeros de que sería injusto realmente dejar pasar todo esto. Carol, me encantaría abrazarte, querida, porque veo que estás padeciendo allí y también te quiero decir que la vida te da de vez en cuando unos pequeños golpes, pero si sabes vos capitalizar todo eso, porque ahora realmente, aunque vos no lo veas, perdón, estás quedando como una gran profesional que sos. Querida, nadie se va a olvidar de vos, nadie te va a ningunear, nadie va a decir que vos no bailas, al contrario, van a decir, esta chica es responsable realmente, se lesionó, estuvo, se recuperó, vino, bailó, está nuevamente en una situación incómoda y yo creo que nosotros tenemos que darle un aplauso a esta niña que está allí padeciendo. Mi nota no sería ni siquiera 10, sería 20, porque como alternativa verlas bailar a ustedes acá es más que balsámico, es un regalo que ustedes nos están brindando, pero lastimosamente las generales de la ley yo creo que no comprende esto que pasó acá, mi nota sería 20 para ustedes, pero después yo creo que nosotros vamos a estar evaluando con mis compañeros qué es lo que va a estar pasando. Por eso le pregunto, Brinter, si no vas a poner calificación porque tenés tu derecho de no decir no, no quiero calificar porque no me parece correcto, no me parece justo. Un jurado tiene que calificar, si ustedes quieren que yo califique, yo lo hago si quieres una calificación que vos quieras, ahora, después júntense para saber si va a llegar. Yo voy a calificar, pero después también me voy a ajustar a lo que este jurado determine. Niñas, dos veces esto es para ustedes. Hasta el momento estamos hablando, sí, de una calificación altísima y la pueden ver en pantalla para este equipo. ¿Vale o no? No sé, lo va a definir el jurado probablemente más adelante por todo lo que se ha esgrimido hasta el momento porque Juan el padrino tendría que estar y no está porque parece injusto para el jurado la presencia de la coach Ale Elías bailando con Carol porque han calificado altísimo pero bueno. Quique, puede interrumpir ahí un segundo. A mí no me parece injusto, yo soy jurado y no me parece injusto porque volvemos a decir lo mismo, la producción hace lo que puede y en el momento que puede tanto, repito, con nosotros los jurados o con los bailarines. Imagínate si mañana se lesiona una persona ahí en ese lugar en la escalera ¿qué va a pasar? No va a salir sin la bailar obviamente va a salir un bailarino y no se suspende eso es lo que yo estaba diciendo por eso me parece correcto el show está el público quiere un show y bueno llámese Ale Elías llámese Juan o lo que sea yo como jurado no cuestiono me encantó bajé un punto por el hecho de que no está Juan bueno tienen que juntarse tienen que analizarlo hasta el momento por la calificación es altísima analícenlo porque hoy conocemos el voto secreto de Calderín ellos vienen con aire fresco ellos vienen como amenaza ¿verdad? y se suma más injusticia todavía para los otros participantes que vienen arrastrando ya toda la temporada gracias chicas vayan al backstage por favor muchísimas gracias así está la cosa hay que ver qué define el jurado hasta el momento calificaciones y altísimas un 10 de Clary un 10 de Milly un 9 de Marley un 9 de Zuni altísimo todo hay que ver qué determinación va a tomar el jurado con esta situación porque hoy conocemos votos secretos de Calderín y en minutos ¿ok? ¡Gracias!